Música Estamos en presencia de una nueva fecha de la Superliga y un sábado a puro fútbol que va a tener a Rosario Central viajando hacia la Bombonera para enfrentar a Boca y a Newble's Old Boys en el Coloso del Parque jugando su carta frente a Tigre en la lucha por escaparle a la zona compleja de los promedios del descenso el primero en jugar será el conjunto Aurea Azul el equipo que conduce el Patón Bausa viaja ante el bicampeón del torneo argentino que tendrá alguna solamente de sus figuras que podrán jugar frente al Palmeiras por Copa Libertadores un equipo alternativo casi en un 100% pero que en nombres propios tiene un gran potencial para jugarle a ese equipo el Patón Bausa va a disponer de algunos cambios la estructura fundamentalmente con la aparición de Maxi Lobera el formoseño que oficiará de media punta, de enlace entre los volantes y el único punta que será Fernando Sanpedre las novedades aparecen en materia defensiva con Marcelo Ortiz el ex Boca Unido de Corrientes quien va a ocupar un lugar en la saga vuelve Parot después del paso por la selección chilena a marcar punta izquierda Camacho a la derecha, Carrizo a la izquierda el retorno siempre saludable del Colo Gil que le ha dado un gran respiro desde la pelota detenida junto con Ortigosa y este diagrama que reitero tendrá a Lobera como enlace para acompañar a Fernando Sanpedre transmisión de Radio Mitre Rosario desde las 5 de la tarde de la mano de Daniel Millares y Aquiles Cadirola pegadito a ese partido nos mudamos al Parque Independencia porque desde las 20 va a estar jugando el equipo de Omar de Felipe que viene de dejar una pobre imagen frente a Colón de Santa Fe pero que se recuesta sobre lo que es real la tabla así también lo marcan desde lo numérico y es un rendimiento mejor, más saludable cuando juega en su estadio enfrenta a Tigre que hoy está en zona de descenso directo por eso la trascendencia de un partido que toma relieve y que puede bien ser sindicado como un duelo de 6 puntos para Ñuls escapar un poco más, lograr oxígeno poder llegar de buena forma a lo que va a ser el clásico por la Copa Argentina el 1 de noviembre también con variantes, también con cambios en todas sus líneas Facundo Nadalín marcando punta derecha con Teo Paredes junto a Fontanini en la saga en la mitad de cancha con Rivero jugando con Bernardello dividiéndose las responsabilidades y en materia ofensiva Formica como titular después de haber ingresado un rato en el segundo tiempo en Santa Fe más la reaparición del portugués Luis Leal una super transmisión de Radio Mitre y todo va a quedar reflejado en RosarioNuestro.com en un sábado de superacción futbolística con los equipos de nuestra ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!